Se han pasado décadas y todavía se habla de tan vil acto. Los dominicanos, sin saberlo, presenciaron la masacre más despiadada, ordenada y llevada a cabo por hombres que, para ese momento, estaban bajo el mandato del Dr. Joaquín Balaguer. El domingo 12 de noviembre del año 1972 quedó registrada como una fecha icónica, ya que ese día fueron dados de baja varios jóvenes inocentes. Este evento causaría gran indignación en una nación que acababa de salir de una dictadura, la cual mantuvo a los dominicanos bajo el yugo del dictador Rafael Leónidas Trujillo, el hombre que gobernó por tres décadas. Sin más que decir, comencemos. En la República Dominicana, por décadas, se han registrado innumerables acciones ilegales en los diferentes gobernantes que han tenido la oportunidad de dirigir el país. Pero la mayoría de estas acciones han quedado en el olvido. Sin embargo, existió una que no fue posible borrar de la memoria de los dominicanos, la cual quedó registrada en el corazón de muchos. Se han pasado décadas y todavía se habla de tan vil acto. Los dominicanos, sin saberlo, presenciaron la masacre más despiadada, ordenada y llevada a cabo por hombres que, para ese momento, estaban bajo el mandato del Dr. Joaquín Balaguer. El domingo 12 de noviembre del año 1972 quedó registrada como una fecha icónica, ya que ese día fueron dados de baja varios jóvenes inocentes. Este evento causaría gran indignación en una nación que acababa de salir de una dictadura, la cual mantuvo a los dominicanos bajo el yugo del dictador Rafael Leónidas Trujillo, el hombre que gobernó por tres décadas la República Dominicana y dirigió el país a su antojo. Hoy nos complace presentar una de las temporadas después de la dictadura de Trujillo, la más difícil que vivió la República Dominicana, la cual se registró bajo el nombre de los 12 años de Balaguer. Pero primero, hablemos un poco de su biografía, remontándonos a 1906, donde un sábado por la tarde, exactamente el primer día del mes de septiembre, nace en la República Dominicana, en el municipio de Villa Bisonó, Santiago, un niño que desde sus primeros días fue bautizado bajo el nombre de Joaquín Antonio Balaguer Ricardo, mejor conocido como Joaquín Balaguer. Balaguer creció con ciertos privilegios, ya que fueron inculcados en él buenos principios y una de las mejores educaciones. Años más tarde, mediante su preparación, los dominicanos deciden darle la oportunidad de que este hombre dirija la nación, la cual Balaguer traicionaría, llevando a cabo innumerables tipos de abuso a personas y al pueblo que confió en él. Desde muy temprana edad, se sintió atraído por la literatura y la composición de versos, los cuales fueron publicados en revistas locales. Se interesó en la política debido a la ocupación militar norteamericana, 1916 a 1924. Después de graduarse de bachiller en Ciencias y Letras en 1922, Balaguer obtuvo una licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Mientras asistía a las clases en la universidad, comenzó a ganarse la vida en el ámbito periodístico, como corrector de pruebas y, desde 1924 hasta 1928, como articulista en el diario La Información de Santiago de los Caballeros. Se cuenta que Balaguer estudió por un breve periodo en la Universidad de París. En su juventud, Balaguer escribió de la admiración que sentía por el paisano de su padre, el líder político de Puerto Rico, Pedro Alviso. A pesar de las profundas diferencias con respecto a la ética y sus visiones del mundo, la vehemente y carismática retórica de Alviso cautivó la imaginación de Balaguer a tal punto que motivó su pasión por la política y el debate intelectual. Para él, pareciera que se alineaban los nueve planetas a su favor, ya que en el año 1927, su prima bienvenida Ricardo Martínez se había casado con el general Rafael Leónidas Trujillo, quien, sin ello saberlo, llegaría a ser dictador de la República Dominicana tres años después. Balaguer comenzó su carrera política un año antes, exactamente en 1930, antes de que Trujillo tomara el control del gobierno, cuando fue nombrado fiscal. Luego de inscribirse en el Partido Dominicano, pasó a formar parte del círculo de los colaboradores cercanos del dictador Rafael Leónidas Trujillo. De esa manera, se iban dando pasos hacia lo que años después se convertiría en presidente de la nación. Durante la época de Trujillo, se desempeñó como secretario de la Legación Dominicana en Madrid desde 1932 hasta 1935. Un año más tarde, pasaría a ser subsecretario de la Presidencia en 1936, además de ocupar diferentes cargos importantes dentro y fuera del país. Ha habido muchas discusiones sobre el papel que realmente desempeñaba Balaguer durante la era de Trujillo. A lo largo de las tres décadas de trabajo como político trujillista, Balaguer fue visto alternativamente tanto como empleado del régimen como un distinguido colaborador cercano a Trujillo. A raíz de esto, siempre han existido especulaciones de que la mente maquiavélica del régimen trujillista era ese joven que se le veía junto al dictador Rafael Leónidas Trujillo, llamado Balaguer. A pesar de que Trujillo disfrutaba humillando e insultando a sus sirvientes en público, el dictador jamás trató de degradar a Balaguer. Se cuenta que siempre existió una consideración especial. Balaguer siempre fue recíproco al respeto de Trujillo durante los 30 años de dictadura y fue uno de los colaboradores más eficientes del régimen. Al igual que otros múltiples destacados profesionales, sin parecer perturbado ni mostrar el menor gesto de disgusto por los excesos y aberraciones que eran comunes en aquella época, Balaguer fue, sin duda, un ministro útil de Trujillo. Sabía que cualquier negativa al tirano le podía costar la vida. Queremos destacar y aclarar que sabemos, sí, que este documental es sobre los 12 años de Balaguer, pero para que puedan entender mejor, tuvimos que remontarnos al inicio. Sigamos. Durante el periodo de 1962 y 1964, la República Dominicana solo tuvo siete meses de buena democracia bajo la presidencia de Juan Bos. Balaguer, en 1963, forma el Partido Reformista y se centra en una lucha política contra Juan Bos. En la campaña, pone en marcha un plan utilizando la táctica de presentarse como un candidato moderado y conservador, logrando así, con la influencia militar que éste arrastraba como miembro activo que había sido de la dictadura de Trujillo, un golpe militar derrocó a Juan Bos. Así, iba preparando lo que para algunos fueron los mejores tiempos, pero que para muchos fue totalmente diferente. El país comenzó un periodo tumultuoso que dio lugar a la Guerra Civil del 24 de abril de 1965. Los militares se habían rebelado en contra de la Junta Provisional para restaurar a Bos, con lo cual el presidente de Estados Unidos, Lyndon Johnson, bajo el pretexto de eliminar la influencia comunista en el Caribe, envió 42.000 soldados para anular la rebelión. El gobierno provisional, que para ese momento era encabezado por Héctor García Godoy, anunció elecciones generales para 1966. Balaguer aprovechó la oportunidad y con la enfermedad de su madre como excusa, decide utilizar esta estrategia y le pidió permiso para regresar del exilio, el cual le fue concedido. A pesar de denuncias de fraudes electorales, Balaguer fue juramentado como presidente de la República Dominicana en 1966. Y es a partir de ese momento, que aunque muchos decían lo contrario, la República Dominicana se enfrentaría a uno de los tiempos más difíciles conocido como los 12 años de Joaquín Balaguer. En las calles corría la voz de que realmente nada había cambiado, de que el dominicano se enfrentaría a una nueva dictadura y que lo que acababa de pasar era una continuación del Trujillato. Siendo estas las cosas que lo destacaron ya como presidente, Balaguer inició por denegar todos los principios democráticos, persecuciones de todo tipo, supresión de las libertades en su más alto nivel e innumerables asesinatos de opositores a niveles exorbitantes. Se cuenta que muchos fueron encarcelados sin ninguna justificación, a los cuales se les llamaban presos políticos, pero Balaguer ordenaba que se les llamaran políticos presos. Se cuenta que uno de los grandes crímenes de Balaguer fue politizar las Fuerzas Armadas. También se cuenta que en los 12 años, él se rehusó a aumentar el salario de los docentes y también de aumentar el presupuesto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Se dice también que era una costumbre inaugurar escuelas sin butacas ni pizarras. A raíz de esto, los docentes buenos y de calidad tuvieron que huir del país e irse en Yola a Puerto Rico. Se cuenta también que Balaguer llegó a formar un grupo criminal que denominó como la Banda Colorá, la cual se encargaba de dar persecución y ejecución a aquellos que no estaban de acuerdo con su mandato. Es por esta razón que se le denominaba como la continuidad del gobierno del dictador Trujillo. En esos 12 años, se llevó a cabo un acto que consternaría a todo un país. Durante su mandato, se dio la orden de dar de baja a un brillante periodista, quien en ese momento tenía una gran notoriedad. Sin embargo, éste cometió el error de dar a conocer que estaba en desacuerdo con los abusos que se cometían. La noche del 17 de marzo de 1975, pusieron en marcha la decisión de dar de baja a este joven, quien cayó abatido por varios balazos. Esa noche, el periodista Orlando Martínez fue detenido por una patrulla que lo perseguía. Este vil acto causaría un gran repudio nacional contra el gobierno. Años después, para la década de 1978, Balaguer presentaba deficiencia visual, ya que no pudo leer su discurso para el 27 de febrero de ese mismo año. Él sabía que se acercaban las nuevas elecciones y decide postularse nuevamente para el periodo 1978 a 1982, utilizando, como de costumbre, los recursos del Estado. Se cuenta que, aunque era ilegal, algunos militares se involucraron a sabiendas de que era un acto ilegal. Tiempo después, corre la noticia de que el triunfo de la oposición era notable y la noche del 16 de mayo, en medio del conteo de los votos, los balagueristas entendieron que era el fin. Pero no fue tan fácil, ya que el presidente de los Estados Unidos y otro presidente latinoamericano presionaron a Balaguer para que aceptara los resultados de las elecciones, pues en las otras ocasiones se sabía que era un fraude a favor de él. Días más tarde, Balaguer rompe el silencio y convoca a sus seguidores para que acepten lo que según él era un fallo realizado por la Junta Electoral. Y así terminan los famosos 12 años de la era del gobierno de Joaquín Balaguer. Esto es Daddy TV Show. Esperamos que te haya gustado nuestro contenido basado en hechos reales. Suscríbete para más videos como este. Comenta qué te pareció y regálanos un like. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!